Buenos días, no, obviamente sabemos que es un partido importante por lo que nos estamos jugando sabemos que no va a estar Daniel, que viene haciendo las cosas bien pero somos un equipo, creo que todos estamos compenetrados en lo que se viene y todos daremos lo mejor de nosotros para traernos los tres puntos acá Muy bien, ¿cómo le va? Buenos días El momento futbolístico de Melec, ¿cómo lo analizaste en lo personal? ¿Cómo le va la posibilidad para entrar a los play-offs? ¿Por qué no para ir mejorando en lo personal? Más que todo, ganarse la titularidad y convencer a la hinchada, al público de Melecista por qué está acá en Ecuador No, sí, creo que venimos haciendo las cosas bien creo que el equipo se ha visto mejor en los últimos partidos eso se ve reflejado en lo que venimos haciendo con el profe, lo que venimos entrenando y creo que el equipo ha mejorado mucho y seguiremos mejorando porque tenemos que entrar sí o sí a los play-offs ¿Y en lo personal? Y en lo personal, nada, seguir trabajando sé que por allí he cometido algunos errores me ha costado no estar, me he perdido partidos pero nada, pasar la página y como te dije, trabajar para mejorar el día a día Erwin, buenos días ¿Cómo se define dentro del campo de juego? ¿Y cuál es la posición natural que de pronto usted la siente? Gracias No, obviamente yo soy 9 y voy a jugar donde el profe quiera que juegue si es detrás de Daniel o de 9, ahí voy a estar Colectivo, es una muestra para la hinchada de que realmente pueden afrontar esta parte final de la mejor manera y entrar dentro de los play-offs, que es lo que quieren Sí, bueno, vamos a notar la mejoría del equipo el equipo viene, como dije antes, trabajando bien creo que ya el equipo está un poco más acoplado y nada, como dije antes, vamos a pelear partido a partido porque, como dije, sí o sí tenemos que entrar a los play-offs Edwin, buenos días América de Quito va a pelear por salir de la última zona ustedes por seguir avanzando dentro de la zona de play-offs ¿Qué análisis te deja este partido para el fin de semana? No, obviamente si te pones a ver todos los partidos están siendo muy muy equilibrados, los equipos están peleándose diferentes cosas y nada, igual será un partido difícil, pero iremos con todo porque nos vamos a traer los tres puntos acá Edwin, buenos días ¿Se acomodó bien la idea en el último compromiso ante la Liga de Quito el hecho de jugar con dos delanteros? No, bueno, eso lo lo planificó el profe o sea, él pensó que esa era la mejor manera de jugarle a Liga y creo que en la mayoría del partido se nos dio bien, por allí unos 10, 15 minutos que que le cedimos la pelota al rival nos costó el gol del empate bueno, ya todos saben lo lo que pasó que ya no depende de nosotros son cosas que